De acuerdo con la aseguradora AXA, MAFRE y Centros de Experimentación y Seguridad Vial, en temporada de lluvias, los accidentes viales aumentan entre 20 y 30%. Un seguro de auto podría ayudar a quienes enfrentan afectaciones por este tipo de eventos hidrometeorológicos, lluvias, inundaciones, huracanes. Sin embargo, en el país, solo 34% de los vehículos en circulación tienen esta protección financiera, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ante el bajo nivel de aseguramiento, en la mayoría de los casos los dueños de los vehículos tienen que enfrentar de su bolsillo la pérdida de su bien. Por esto se recomienda, además de tener un seguro, tomar diversas medidas de seguridad. Por ejemplo, disminuir la velocidad, mantener la distancia, no cruzar charcos profundos, entre otras, que ayuden a prevenir accidentes. Revisa qué coberturas tiene el seguro de auto. Si tienes daños materiales, seguramente está protegido ante daño por lluvias, siempre y cuando no agraves el riesgo. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros